¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a El Espacio de Kentuchi. En esta ocasión pondremos a prueba unos protectores impermeables para calzado que sin duda son indispensables para estas épocas de lluvias. Pero antes de iniciar con el vídeo, te invito a suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de todos nuestros vídeos nuevos. Ahora sí, comenzamos. Pues bien, estos son los protectores impermeables para calzado que compré. Vienen empaquetados así, de manera sencilla, en una bolsita de celofán. Vamos a sacarlos. Se sienten delgaditos, pareciera incluso como una funda o algo así como un globo. También viene adentro un papelito en donde nos indica que son impermeables, es decir, que no van a mojarse tus zapatos al utilizarlo. Son de silicón. Y en internet podrás darte cuenta que se manejan en diferentes tallas y colores. Yo te recomendaría que, dependiendo del número que calces, siempre pidas una numeración más ya que vienen un poco ajustados. En la publicidad nos indica que se les puede dar diferentes usos, como por ejemplo para cuando bañas a tu perro, lavas el carro, puede ser para cuando estás en el jardín regando tus plantas y que son antiderrapantes. La publicidad también nos menciona que son súper flexibles ya que están hechos de silicón, son muy fáciles de transportar y tienen antiderrapante. Algo que hay que tener en cuenta y que es súper importante es que no pueden ser utilizados con cualquier tipo de calzado. Por ejemplo, los que tienen doble suela, los que tienen una punta muy afilada, los que llegan a tener algunas decoraciones o accesorios metálicos ya que podrían romperlos y por supuesto los tacones ya que por ser puntiagudos podrían también romper nuestros protectores de calzado. Como te mencionaba vienen en diferentes tallas y te sugiero que si tu talla de calzado queda entre dos de las tallas, por ejemplo entre chico y mediano, optes por la mediana ya que de lo contrario te quedarán ajustados y podrían romperse fácilmente. Ahora sí, te muestro que se trata tal cual de unas fundas de silicón para nuestro calzado, son bastante amplias, vienen con esta parte de abajo en donde está el antiderrapante y si son bastante flexibles, de hecho aquí en la base en donde queda en la parte más alta de nuestro pie a la altura del tobillo es bastante flexible. En cuanto al peso, honestamente si son muy ligeros y fácilmente los podríamos doblar para cargarlos en nuestra bolsa o mochila. Ahora sí, vamos a ponernos los protectores de calzado, bastará con abrir el protector y deslizar nuestro zapato hasta el fondo. Trata de hacer este movimiento con cuidado para evitar rasgar el protector. Una vez que nuestro zapato está dentro del protector bastará con acomodar la punta para que quede bien protegido y el protector de la parte de arriba nos cubra lo más que se pueda de nuestro pie. Este protector de calzado no te ahorca ni se siente que te esté apretando demasiado por ser de silicón o que creas que esté muy ajustado, simplemente se queda adherido a nuestro zapato y nuevamente te muestro, es muy fácil de colocarlo, simplemente metemos nuestro zapato, estiramos el protector y subimos hasta donde nos dé. Ten cuidado también con las puntas de las agujetas porque podrías perforarlo. Olvidé mencionar que estos protectores de silicón me costaron 90 pesos mexicanos, algo así como 4 dólares y medio. Y ahora sí vamos a probar el protector de calzado, qué tan impermeable resulta ser. Te comento que al caminar en este tipo de terreno que es concreto, no se resbala el calzado, tiene muy buen amarre, en realidad sí funciona su antiderrapante y pues hasta ahorita no se ha mojado absolutamente nada nuestro calzado. Te enseño la suela. Vámonos a un lugar en donde haya más charcos o corriente de agua. Caminamos, en realidad pues no, no se mete el agua. Y en realidad hay que tomar en cuenta que si se trata de una lluvia mucho más intensa, pues sí, sí se va a mojar nuestro pantalón y podría escurrirte el agua, pero hablando como tal del producto que es el protector de calzado, ve cómo repele el agua y en verdad no se moja absolutamente nada tu zapato o tenis que traigas en ese momento. Simplemente se siente el contacto del agua con tu calzado y pues podrías andar como chamaco feliz brincando en los charcos. Como te mencionaba hace un momento, en este tipo de suelo que es concreto, la verdad es que no se siente que resbales, pero sí habría que tener cuidado al momento de caminar sobre alguna superficie que sea más como el piso, por ejemplo, de mosaico o algo así, puesto que sí te podrías resbalar. Ahora al retirarlos, mira te muestro, no se mojó absolutamente nada por dentro nuestro calzado, toda la humedad queda por fuera. Y pues bueno, con esto concluimos que en verdad son funcionales estos protectores de silicón para nuestro calzado, te protegen perfectamente de las lluvias, encharcamientos y demás. En la caja de descripción te voy a dejar el link de la tienda en donde compré estos protectores de calzado, por si quieres comprarlos aquí en Ciudad de México, también cuentan con envío al interior de la República Mexicana. Y te agradezco por haber llegado hasta el final de este vídeo. Por favor, déjame tus comentarios, me gusta mucho leerlos, no olvides compartir el vídeo y darle like, ya que de esa manera me ayudas mucho. Nos vemos pronto. ¡Adiós!